¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me dijeron esto cuando era chico Cuando trabajan en tele son millonarios ¿Usted es millonario? ¿Usted es millonario? Te muestro el mensaje que me llegó hace un ratito Te morí ¿Qué dice? No, no, no ¿Y cómo vas a decir si te muestro y no me gusta? No, pero no soy millonario Igual, igual ¿Y qué te llega? ¿Un mensaje del banco? No, porque vino que estoy buscando para alquilar Recién me llega uno Che, el ingreso no te da para parar, dale Tampoco quiero alquilar una mansión, hermano Y además te voy a decir a vos A vos que sos propietario o propietaria Si estás con pretensión en cuarentena Estás equivocado Alquilalo porque no te lo va a alquilar nadie No te lo va a alquilar nadie ¿Vos que trabajás en tele son millonaria? Te lo van a alquilar y después no te lo van a pagar No, ¿vos sí? No, yo no ¿Vos? No ¿Vos? No Ojalá se lo alquile uno que no pueda ni pagar Yo nunca me atrasé con ningún pago de alquiler, viejo Yo si a mí, si esta persona a mí me llama Yo daría, pondría las manos en el fuego por vos Porque yo tengo el mismo problema Yo cada vez que alquilen mi vida Ya no pasa Ya no pasa ¿De qué se ríe? ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe? Es que está vestido muy serio Y como que no, no puedo joder hoy con vos Hoy sale la polera La polera Es el mismo, ¿eh? Sí, señor Había que salir con polera, no nos avisaron Le tocó a usted Salió la polera hoy Sí, hoy salió Está como Esto pasé así O sea, si hoy te hiciéramos un qué ves Sos un pintor francés La con barbijo incluido No, ¿qué sé? Un pintor francés, un psicólogo Bueno, voy a jugar, dale, qué ves ¿Qué ves? Ay, dale, re Por favor Dale Pero ese se puede joder, ¿eh? Pero igual después, ¿de qué estaba hablando yo? De que lo tiene que dar Ah, 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 bueno, esto te voy a decir Esto te voy a decir, espérate, espérate que ahora me quedé mal Te quedó malísimo, te digo Ay, sí A ver ¿Me acomodás? Para arriba Para arriba Ah, no tengas miedo, no pasa nada No pasa nada Si Alberto ayer cuando anunció lo Vicentí Se tocaba con la otra, la otra no tocaba al ver La OMS dice que no pasa nada ahora La OMS dice que si no tenés síntomas, no contagias Ahí va Gracias Bueno, lo que quería decir, yo tengo el mismo problema Yo no tengo Asintomático No tengo escritura yo ¿Y no? No tengo ningún tipo de No tenía ningún tipo de escritura Marado, vamos a decir La música No tenía Nunca tuve un garante jamás en la historia de mi vida Entonces ¿Cómo le va, señor? Bien ¿Usted tiene garantía de capital o de provincia? ¡Ah! Le decía No tengo ni de capital ni de provincia De brin Bueno, es que usted Y entonces Muchas veces me rebotaron en el alquiler Porque no tenés cómo comprobarlo ¿Qué te decías? Si mi vieja o no tienen propiedad ¿Qué culpa tengo yo, maestro? A mí me pasa Dicho todo esto, después Ahora se paga No, tenés que justificar que ganás plata mensualmente Ok Y si no, compras la garantía Claro ¿Se puede eso? Se puede ahora Ah, nunca me avisaron eso ¿Es legal? Mira Bueno, eh Yo no llegué a esa Ahora, bueno Ya está Fondo de causa Ahora me va mejor Ahora me va mejor Después charlamos Bien, pollo Bueno, sí, ya estoy bien Bueno, dicho sea Lo importante es que el director Igual, ¿quién está de director? Juan Deli Ah, ese tampoco A ese tampoco se la lleva A ese no es que Ahí con los botoncitos A ver a qué Tiene una camioneta A ver 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 Para mí Es psicólogo De mascotas No No Mira Hay psicólogos De mascotas Es genial Claro que hay Claro que hay Obvio Excelente Ya cualquier profesional Psicólogo Empezó a trabajar Psicólogo Y dijo No, no me copa esto Voy por las mascotas Psicólogo de mascotas Las mascotas me escuchan ¿Se estudia eso? Se estudia Para mí es Pintor Que vende Los cuadros De la mujer O sea No los pinta él ¿Entendés? Los pinta la mujer Un curador Un curador No, no Decís que son tuyos Pero ni siquiera Tocas un pincel Pero por eso Dicen que son de él Digáis Como Como Franchel La de Tim Burton Eso, eso Mi obra de la coca Papi Mi obra maestra Eso Javi Para mí es Para mí es Por cómo está así vestido Para mí es representante De artistas Sí Podría, podría Sí Que Representa a grandes figuras De grandes figuras Pero que tiene como una cosa De que él quiere estar también En ese lugar Mira Me gusta Por eso se luquea tanto Conozco de esos Marian Profesor de Profesor de literatura Ah, profesor da Ah, profesor da En universidad privada Da muchas cosas Se, tal cual Bien re ¿Le da bola a alguna alumna O nunca? Nunca jamás Las alumnas mueren Ah, yo no puedo Pero vos no sos vos No sos vos No, pero quiero Yo tengo una teoría Que después un día Les quiero contar No, ahora no contamos Contala, contala, contala Jale ¿A qué? No ¿A qué? Decime si Ya que estábamos hablando Si es propietario Tranquila ¿Dónde y en qué zona vive? Es verdad Es propietario Bien En un campo bien, bien lejos Lleno de mascotas ¿Campo? Sí Ah, porque es veterinario Es veterinario Es psicólogo Es psicólogo aburrido Qué raro Qué raro, no No me veo en el campo No, no Vive en la casa de la mujer No te digo Ah, claro Ya me dio un vividor Él le vende las pinturas La tiene encerrada pintando Es muy buen vendedor Pero no pinta Ah, no es mi cliente No Para mí vive 100% con la madre No El representante de artistas Pero pará ¿No tiene Porque está corto de efectivo O porque ¿Y dónde la pone? Claro Por ahí Se las arregla En telos Se las arregla Alquila Se gasta todo el sueldo En el alquiler Edificio con piletas Zoom, toda la cosa El profe O sea Se gasta todo ahí Gasta más de los Muy parecido a mi vida Podría vivir en un lugar más tranqui Es como eso que tienen Pero el chabón Si no tiene pileta Y parrilla no alquila Así arranqué a los 20 No Gastando más lo que tenía Me parece rarísimo ¿Este juego? ¿Por qué? ¿Que no te gusta este juego? Este juego me parece rarísimo Pero vos qué está Más o menos Caray, porque marca un antes y un después Porque esto tiene como Qué tenso está Tiene cuatro años el juego, Cali Yo la re-rimo siempre Un poco menos Es que cada día tengo más ojera Más, más, más Todo Mirá, hacerme un plano cerrado Por favor Mirá lo que es esto Mirá, mirá Mirá Pero boludo Porque te levantás a las 5 de la mañana Escopa el El remolino que tenés ahí arriba Está bien Difícil Bueno No sé Si Kande quiere seguir jugando No sé ¿Querés seguir jugando? Tío, ya fue una más Oh Pará Una más ¿Está en pareja? Ay, chicos No me muestren así ¿Está en pareja? No No está en pareja Estuvo desde los 15 De novio Sí Y ahora hace un año Que está solo Teleto Sí Y está disfrutando Pero los 15 A estar solo O sea, de qué, ese año Está disfrutando Hace fiestas todos los sábados En su campo Epa Mirá Bien Fiesta en campo Siempre garpa Siempre en campo Y todos Todas tienen que traer a su animal ¿Entendés? Tipo, las invitadas Y todo Es raro Eh, Maggie ¿Se empareja? Bueno, se quiere separar En realidad De la pintora Pero no puede Porque depende de ella Entonces Ahí está el business Ahí está el negocio ¿No le corresponde algo? No, no ¿La gran Rovira alta? No No, de vez en cuando Está con algún pibito Pero nada ¿Qué? Sí Bien Bueno Es pincertista Sí, sí, sí A ver, a ver 2020 Ah, raro, claro Muy bien Para mí Para mí sí Está saliendo Con la mujer De uno de sus representados ¡Uy! ¡Omaltísimo! Eso no me gusta Esos feos Esos feos Escondidas Obvio Pero ¿Representa jugadores? No No, representa actores 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 Estoy pensando en Ponerle una Nancy Duplacería ¡No! Estamos haciendo un film Una Gimia Cardi No, bueno, bueno Una Gimia Cardi Claro ¿Tampoco? No No, chicos Estamos hablando Es ficción Ah, bueno Es ficción Pero va por ahí Va por ahí Está saliendo Y las alumnas mueren por él Pero a él les gustan Las de más de 45 Ah La última Puede ser la última A él no le gusta el juego Y tenemos un invitadazo Tenemos un invitadazo Hoy sí, arriba La última Sí La última Mirá, te voy a meter una pregunta nueva ¿Qué fetiche tiene? Fetiche Ya sabía que ibas a decir eso No, pero puede ser sexual o no No necesariamente Pero pará, perdón Fetiche no necesariamente tiene que ser sexual Para mí Les gusta atarlas A las novias A las novias Las novias Voy a aclarar Con cinta A ver, a ver Cinta de seda Fetiche no necesariamente tiene que ser sexual Vos lo llevaste para ese lado Pero porque Tommy le puso un cartel que decía picanteando Sí, sí Solo por eso Bien Te da razón vos, Tommy Sí, como medio sado Con Sado Soga Pero con soga, pañuelo, ¿qué uso? No, el de cuero ¿Viste el de cuero? Ah, sí El de cuero ese Sí, ese Ese Bien, bien Magui La pintura Siempre, de por medio Ah, sí Se embaduran Se embaduran Se embaduran Y el trabajón de mancha Todo Y bueno, la vida es así De hecho, capaz que todavía tiene restos Ah, anda, claro Debajo de la copa Bien Poquito Para mí el fetiche es Interpretar Al representado Con la pareja Loser, ¿no? ¿Ves? ¡Guau! Tremendo Le calienta eso Ponerle aria de Nico Vásquez Exactamente Le calienta como No te vestís más así, ¿no? Qué raro Y Magui sigue tirando nombres Y bueno Si recién llegaste Aviso que no te perdiste de nada Están todos casados Chicos, no pasa nada Mira, Magui Aprendamos el botón Le gusta que le lean cuentos Oh ¿Hermoso? Hermoso No, no, no Ah, cuentos en general Cuentos de terror también Por ahí Bueno, bueno Fue lo que fue No te perdiste de nada Hay que evaluar si seguimos jugándolo Bueno, arrancamos el programa Dice el director Che, ¿vamos a hablar del programa El día de hoy? Sí Martes Hoy tenemos un invitadaso, ¿listo? Sí Tremendo Para inaugurar nuestro ¿Qué lindo quedó eso? Viste vos, viste Bien Aplaudimos a Tommy Es un personaje Gracias Tommy Y va por más Va por más Mirá Chicos, tenemos dos livings en el estudio ¿Entendés? Si nos nomina Ahora sí es un loft Nadie tiene eso Nadie tiene eso Nadie jamás Si nos nominan Y hay que elegir quién va Yo le dejo mi lugar a Tommy Lo merece ¿Sí? No, pero lo que pasa Es que nos nominan por el año pasado Y no estaba Tommy ¿En dónde estabas Tommy? ¿Dónde estabas Tommy? ¿Qué hacías Tommy el año pasado? Estuvo en diciembre Estuvo Dejame desconfiar Yo creo que la línea de producción Tiene que ir ¿Año sabático? Igual, pará No nos van a dar tantos lugares ¿Por qué? Por eso ¿Por qué no se dan lugares? Le dejo mi lugar Una mesa Una mesa Pero bueno, nosotros no vamos a ir ¿Cómo? Nosotros no vamos a ir Ustedes van a ir, te explico por qué Este problema está en Estados Unidos No vuelve más Olvidate Y Carlita Romanina Carlita Tiriquita Está volveando Sí, sí, yo no estaba el año pasado May tampoco No me importa Yo voy en el lugar de Stephanie Ahí vino bastante Excelente lo tuyo No, yo pero rápido el tema El año que viene esperás Sí O sea, el año que viene seguís No, no, no No, no, no No, no, no Bueno Muy bien Con amigos así Señores Simplemente a modo de presentación El queridísimo Javier Calamano ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Escuchá, escuchá! ¡Escuchá! ¡Escuchá, escuchá! ¡Escuchá, escuchá! ¡Señores, señores! ¡Javier Calamano! ¡Vení, Javi! ¡Vení, Javi! ¡Vení, vení! ¡Pasá, pasá por favor! Hola Javi Adelante, siéntese Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Esperá De lejos Esperá La verdad que como fue Una pequeña confusión Me quedé muy corto con la presentación Muy corto con la presentación Uno de los tipos que más representa la música Por lo menos para mí Estoy hablando de mis conocimientos Un tipo del arte Un tipo que labura hace un montón Un tipo que todo el tiempo está componiendo Que habla muy bien de los artistas Y amén de los éxitos que lo tiene mucho Siempre está trabajando por el post de la música Y si uno sigue su música Se va a dar cuenta de lo que estoy hablando Dicho todo esto El queridísimo Javier Calamaro Bienvenido con amigos así Javier Calamaro No, porque fue cortito ¿Viste? Y además que necesitábamos para Inaugurar Para inaugurar el carnet Todavía nadie lo firmó Contale, Cande Contale qué pasó Este cuadro es muy especial Porque hace poco lo trajeron Y supuestamente todos los invitados Que tenían que venir Los artistas Van a firmar el cuadro Pero estábamos esperando Al más capo de todos Al más agroso El invitado Y te estábamos esperando a vos Y hoy lo vas a firmar Lo vas a inaugurar Lo queríamos decir Es así Después igual Ahora ya arranca Ya iniciás la temporada Lo que pasa es que en cuarentena Se baja un poquito Hay menos invitados Es una realidad ¿Cómo estás Javier? Muy bien ¿Estás bien? Estás componiendo Y lanzando Estoy haciendo una Como lo diría mi viejo Que era el tipo más ilustrado Que conocí en mi vida Una vasta obra cuarentenial Vasta obra cuarentenial Bien ahí Eso quiere decir Que esta circunstancia Que estamos viviendo A mí me pegó Muy creativamente Muy por el Qué bien Por el lado de Pero muy En el sentido más amplio Desde ponerme a escribir Textos que me parecían Muy fuertes Muy potentes Reveladores A mí Recitarlos Musicalizarlos Hacerles una imagen Y subirlos Así arranqué Hasta agarrar Algunas obras inconclusas Que por ahí Eran grandes canciones Que maduraron Durante más de 15 años Para volver a producirlas mejor Me pasó con una canción Que hice con Coti Próximo lanzamiento Que voy a hacer Después de este Que ahora vamos a hablar Es una versión De Quitapenas Que grabé con Ulises Bueno Bueno ¿Ulises Bueno? Sí Me pasó Bueno Que en el medio Grabé con Charlie García También Dos Qué buena onda ¿Tenés estudio en casa? Dos versiones Sí O sea Pasé por todo ese estadio Hasta que llegué a algo Que me pareció Que después de eso Ya no No había más Que en este plan De agarrar Y reversionar canciones Te recuerdo Que esto empezó Hace un año Con Coti No es un plan Que me surgió ahora Sino que Estaba como parado Detenido Y ahora como que Salió con todo ¿No? Por esta cuestión De la circunstancia Cuarentenial O sea Un estadio ideal Para crear No solo para componer De todo Paso por la cocina Me inspiro Y me hago un super plato Para comer Es por el arte mismo Y le haces una oda Al plato Claro Todo esto llegó Como a un punto En el cual No podía hacer Más tranquilidad Más inspiración Más bienestar Para crear Y en este mismo plan De reversionar canciones Agarré una Que tenía 17 años Wow Un montón En mi mente Como que Vi toda la película Lo que no pude elaborar Durante Todo este tiempo Me di cuenta De lo que tenía que hacer Lo llamé al pianista Le dije Milagro A cena Con la misma armonía Vamos a respetar La melodía La letra La estructura Pero bajá el tempo A la mitad Y hace un piano Tipo Leon Russell Leon Russell Era un gran compositor Que hizo unas baladas Hermosas O una balada De John Lennon Ponen Hice la canción Y dije Wow Además hace mucho tiempo Que yo no producía Artísticamente Solo Sin un coproductor Sin otro equipo De gente Cuando escuché Esa canción Mezclada Se la di a Nicolás Guerrieri Para que la mezcle Nico Laburó con Lali Espósito Es un tipo Super pro Con una mente De productor No solo de ingeniero Cuando escuché El trabajo Que había hecho Nicolás La friqueaste Volé O sea Me hizo levitar El guacho Increíble Convirtió Mi canción Que ya estaba Muy lograda En una maravilla total Cerré los ojos Perdón Abrí los ojos Y ahí viene La fase 2 De esto Que es lo mejor Máximo nivel De creatividad De mi vida Estoy diciendo Ah bueno La cuarentena Lo llevo así Máximo nivel De creatividad De mi vida Abrí los ojos La fui a buscar A mi chica A Paola Y le dije La vi Primero lo que vi Es que Milagro Pese a ser una canción Una balada hermosa Tal vez la más linda De mi vida No va a ser una canción Que vaya a tener Un videoclip Acompañando Con imágenes Eso O narrando Va a ser al revés Va a ser la banda De sonido De una historia Maravillosa Una historia Actual Una historia Que rompe Con paradigmas Sobre todo Con paradigmas Personales Porque viste Vos me presentaste Bien Soy un tipo Como muy Como muy artista Viste Muy personal Muy de búsqueda Un busca Un busca De eso Y la vi Y ahora Si tenemos oportunidad De ver algo Después en algún momento Te voy a hacer una Pedir que Respondas una adivinanza Ok Estás preparado Para la adivinanza Javi Bueno Es muy simple Muy simple Ok Bueno la verdad que Así estamos en cuarentena O sea Que intriga Quiero verlo ¿Por qué es cuarentena? Porque tuviste más tiempo Porque estabas más en tu casa Y dijiste Bueno este es mi momento Yo lo que sentí Porque a todos Perdón A todos Como que estamos mal A todos los que hablamos O entre nosotros Decimos que la cuarentena Como para abajo Para atrás Todo mal No no La cuarentena La cuarentena Puede ser un estadio ideal Para un artista Pero ideal Primero que nada Se siente Se siente la vibración Digamos mundial Como que baja el biorritmo O sea La gente en la casa La naturaleza Reverdece Por decirlo de una manera Uno empieza a vivir Día a día ¿No? Cosa que tal vez Antes uno vivía Más como decía John Lennon Haciendo planes ¿Viste? La vida es eso Que pasa Mientras estoy haciendo planes Frase Insignia de John Y al bajar Digamos Dos escalones Dos cambios Es como que Yo en mi caso Y muchos autores Compositores Con los que hablé Creadores Más que intérpretes Lo que nos pasó Es esta cuestión De Che Estoy viviendo Intensamente todo Y entonces Agarro una hoja en blanco Y entrego todo En esa hoja en blanco O sea Bien Se potencia en la inspiración Se potencia en la creatividad Básicamente Y mucho Y se nota mucho Entonces claro Yo disfruto de eso Digo No quiero que termine Bueno un poco Ahora quiero que termine Porque extraño Las giras Extraño salir No es porque Tengo algo en contra De la cuarentena Por ahí suena medio feo Este rip O sea Tengo mis teorías Que son muy complejas Y no hace falta Tocarla en este momento Acerca de toda la coyuntura De toda la situación Por la que estamos Atravesando la humanidad Es algo muy complejo Sin embargo Puntualmente la cuarentena Es algo que a mí Me hizo muy bien Puede ser que todo Lo demás Todo el trasfondo Todo eso Me haga muy mal Y le haga muy mal A la humanidad Y etcétera Mucha tela para cortar Pero esto Un florecimiento creativo Increíble Que bueno Usted Ya lo va a ver Porque tiene mucho que ver Con el rubro De la fantasía De convertir en obras visuales Me encanta Una ideología O una circunstancia Es socio este guacho Es un hombrecimiento Claro Escuchame No nos dejes afuera Acuérdate de eso Claro Un señor Todos los programas de televisión Tienen director ¿No? Sí Todos El nuestro El señor director No sé el nombre Tampoco Fabio 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 Nos juntó a los dos Javieres ¿Flavio es Fabio? Le dije Flavio 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 Mendoza Nos juntó a los dos Javieres Por algo Mirá ¿Por qué? Hay que establecer una conexión creativa A partir de lo que vengo a presentar hoy O sea que fue el director Sí Yo sentía Están en el mismo plano Está muy bien Flavio No se parece mucho a Flavio Mendoza Porque está un poquito más gordo este Pero del rojo Pero bueno Pero del rojo Sí, del rojo Es independiente Habla director Ahora como está hablando usted Habla todo el tiempo Ahora no habla Está escuchando No, está boludeando ¿Qué dice? Está enojado Está enojado No, no Y bueno Él me estaba gastando bien Javier Yo te iba a preguntar ¿Por qué? ¿Qué te llevó a elegir esta canción Para reversionar? Digamos ¿Por qué esta puntualmente? Y no, no Cualquier otra O no sé A veces es más difícil Por ahí reversionar Algo que ya está Laburado Que arrancar de cero Con algo En realidad El plan de reversionar De revisitar las canciones Ya me había Digamos Es como un proyecto Medio grande Que había empezado hace unos meses Para hacer paralelamente A un disco de canciones inéditas O lo que sea O sea Ya venías con la idea Lo que pasa es que hay algunas Como más fáciles Por ejemplo Ahí hice Euphoria y Furia Con Coty Hace un año Ya va a ser un año Y era como una canción más fácil El hecho de ponerle un invitado ¿No? Significativo para mí Porque yo la curé Muchos años con Coty Antes que Coty se haga famoso Ya le daba como un valor agregado ¿No? Después me lo encontré A Charlie Después de también Diez años sin verlo Grabamos una canción Pues juntamos la banda Los Guarros ¿Viste? Como una cosa muy emotiva Muy personal Sí Los Guarros con Charlie Que sobró tiempo de la sesión Hicimos una versión De Inconsciente Colectivo Espectacular Va a salir bien Que va a salir en algún momento Ah, no salió No, no, no Todavía no Porque tengo muchas cosas Ya empezadas a producir Claro Y en el medio de todo eso Tenía esta canción Que tal vez Podría ser la más linda De todas Pero la que estaba Menos lograda En su versión original Entonces El desafío era muy grande Era muy difícil Agarrar una canción Con la cual Yo siento que tiene Mucho potencial Pero no tengo la menor idea Para dónde llevarla Claro Pero bueno Circunstancialmente Llegamos a un A un estado Digamos A un estado de tranquilidad Eso Lo que contaba recién Sí, sí, sí Que encare la más difícil Hice lo contrario De lo que era O sea Algo medio inimaginable Para un productor artístico Yo soy productor artístico De mi propia obra Desde que tengo 18 años Hace mucho tiempo Sí 20 años Tal vez Para No, no 3, 4 años Ah, bueno, bueno Pero claro Sí, ¿nos puede regalar algo De música, Javi? ¿Puede ser un poquitito? ¿De? ¿De música? Pero por supuesto No, no, digo Porque tenemos armado Perdón, perdón, Maggie Perdón No, no, no Ha pasado nada No, pero ha pasado acá Salvando las miles de diferencias Un día estamos haciendo un juego Y Charlo Canigia dijo Es una porquería Sí, sí No Y no jugó, digo Salvando las miles de diferencias Así que puede pasar Y además está bueno Que el invitado se exprese ¿Puede hacer algo de música? No, pagame Gil Hoy no Tenemos preparado un estudio Que presentamos Parece el Samsung Studio Ojo Atención Hermoso ¿Puede ser? ¿Puede ser un poquitito? Por supuesto, claro Después vamos a hablar Seguir hablando de videos Obvio Obvio No, no, no Pero Para después de eso ¿Es un enigmático? No ¿Es una adivinación? Sí, dale ¿Una sola? Sí Lo que vos digas en realidad Yo me llevo esto ¿Qué preferís? A seis lugares Una Que habla De romper el protocolo Pero que es más Más para arriba Más la que le gustaría Flavio Mendoza Bien Sí, sí O una O una Que no es tan Hitera Tan fiestera Votación Pero que habla de mi papá Votación Yo voy con tu papá Me ve nada Sí Voy con papá Voy con papá En realidad estaba Para elegir la primera Dijiste papá Me cagaste Bajé Es un temón Es un temón Este minuto ¿Ya está? ¿Vamos? Vamos Dale, vamos Arriba No, me tené tranquilo Me tené tranquilo El tema de romper el protocolo Es muy interesante Sí, a mí me gustaba La de romper el protocolo La de esa ¿Qué haces sin barbijo? Estás rompiendo el protocolo Pero me estoy fumando un pucho Loco Mira la tele Claro, claro La cámara Las luces rojas Nos ponen nerviosos Y tenemos que fumar un pucho Para equilibrar la ansiedad Entienden perfectamente Estás rompiendo el protocolo Bueno, entonces Si querés Otro día tengo que irte apenas Para romper el protocolo Te pediría que lo manejes vos Mejor Vamos a dejar quitapenas Para reestrenarla Con Ulises Bueno Dentro de unos meses Amo Ulises Amo Ulises Bueno, a ver Va a cantar Javier Calamaro Chico Va, dice Va a cantar Javier Calamaro Y sí, boludo Hay una guitarra Está Javier Calamaro Y un micrófono Pero bueno Yo estaba contando O no, Cate Hay que justificar el trabajo Cuando quieras, Javi Para mi papá Lo que importa es este minuto Voy a corregirme Para mi papá Para tu papá Para todos los papás Que estén en el plano que estén Para que vivan para siempre De reír De volar Tantas veces me olvido Del sol cayendo en el mar De gritar De llorar Tantas veces me olvido Sigo pensando en que vendrá Mejor no pensar En el paso del tiempo Una sola duda Me pueden matar No pido un consejo Quiero un consejo Porque ya no tengo Nada que curar Desde ese tiempo Y sin lugar Y nada puede ser mejor Cansado de vivir Quemando el tiempo Ahora que el sueño Se acabó ¿Dónde fue tu ideal De un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Y después que vendrá No quiero saber Este es el momento Y el lugar Aferrado a cosas Que no tienen sentido Me puedo equivocar La prosperidad La prosperidad En un envase vacío No olvides de dónde sos Y a dónde vas Este es el tiempo Y es el lugar Nada puede ser mejor Ya no voy a vivir Ahora que el sueño Se acabó Este es el tiempo Y es el lugar Porque nada puede ser mejor Ya no voy a vivir Quemando el tiempo Ahora que el sueño Se acabó De reír De volar Tantas veces Me olvido Del sol cayendo En el mar De gritar De llorar Tantas veces Me olvido Sigo pensando En qué vendrá Aguántalo papás Aguántalo papás Bravo Hermoso Este lo sabía todo Entero De pe a pa Dios quiera Que esté cerrado Porque me escopé mal Y dije No, pero Viste que Viste que Estás viendo la tele Y está cantando el artista Y el otro boludo Este es el momento No, no No, de verdad Que estropea el tema Viste que mucha gente Uno se ceba Yo canto Viste Está perfecto No, no está perfecto Si querés escuchar Javier Calamaro No querés Si, no, quiero escuchar El pollo Claro Nos regalará otra Vamos con la otra La del protocolo Puede ser pegadito Un pegadito Sí, obvio Vamos con el protocolo Esta es nueva No No, la de romper el protocolo Es quitapenas Ah, qué boludo Ah, pero pará No, no No, no Rompámoslo No, dejame Porque él tiene mucho hit Dejame un plato fuerte Para el final Ok ¿Vos cuál creés Que es el tema Más fuerte Que vas a presentar hoy? De verdad te lo digo ¿Presentar en vivo? Acá, acá con nosotros Sí ¿Qué es lo arriba? Viste que cuando está Un concierto Si cierro Ah, más fuerte de arriba De intensidad Y bueno, quita penas No, entonces no Dejémosla No, entonces no Pero no En un ratito Hacemos el enigmático De Javi Javi, a ver Sí La adivinanza del video ¿Qué era eso Que hablaban con Ponzones? De una película ¿De qué era? Lo que pasa es que es imposible Que adivines Si no se ven imágenes ¿Querés ver imágenes? Vamos a ver imágenes Sí, sí, sí ¿Vos querés ver imágenes? Sí Quiero ver imágenes Imágenes paganas Mirá A ver Un teaser Fabio Fabio, poné Fabio Ahí está Fabio, te mat ¿Estás listo para el mío? A ver, a ver, a ver ¿Qué parece? ¿Es todo, no? Sí Sí Estel Qué fuerte No, para que demás No, no, espera Espera, espera Vení, vení Qué fuerte Los muchachos quedaron mudos Quedé manisca Fabio Pará, pero pará Queremos ver más No quiero pecar de ignorante Quiero hacer preguntas Se estrena el viernes a las cero Falta poquito Falta poquito Pero lo podemos mostrar de vuelta A ver, poné un poco Pará Poné un poco más Fabio, Fabito Bueno, ya hincha huevo Edire, poné, poné Poné, por favor Mirá Cuando te vas Cuando te vas Ya no queda más sangre en mi corazón Cuando te vas Me encantó No, si hay algo ahí Te atrapa, eh Ponzo Ponzo Bueno, a peli ¿Fue un desafío para vos? Sí Uf ¿Sí, no? Te puedo explicar ¿Y actoralmente Tuviste así algún coach Al que le preguntaste algo O lo encontraste en vos? No, estoy en mi casa Con la mujer encerrada ¿Esto es en tu casa? Y obvio Vestido de tu mujer No se puede No, porque por ahí Tenías las imágenes antes ¿Es plena cuarentena? Esto lo hicimos hace 15 días Ah, es mágico Pará, pero viene a colación De haber visto la película O la canción Te recordó la película ¿Qué película? ¿En qué película me inspiré? ¿Qué película? ¿En qué película se inspiró Javier Calamaro? Hay muchas películas No es una película Súper taquillera Obviamente Nunca podría ser así Una película súper taquillera Para mí Es una película Que tiene mucho drama El drama Cuando veas el video entero Lo vas a ver también Yo sé cuál no es No es Forrest Gump Para mí No No es Forrest Gump No es Volver al futuro Para mí No es Titanic tampoco Ves a la Titanic No, tiene que ser una Que habla justamente De una transformación Exacto ¿Quién es el experto en cine? No, bueno Yo estoy jugando solo ¿Película española? Estuvo nominada en Oscar No es española Exacto Nada que ver No es española No es española ¿Es comercial? Fue comercial Porque el elenco Es comercial Es como por ejemplo Que yo te diga La película Parásito Que no es tan comercial Pero después termina ganando todo Y se termina siendo comercial Y ahora todos queremos ver Parásito Es una película Chiquita Chiquita Pero que hizo ruido Con un elenco conocido Estrellas Con un elenco conocido El mismo que hizo el perfume Exacto Ah, el perfume La hizo el más conocido de todos Ah, Poshy no entiende nada Alpachino 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 No, no es alpachino No, no Es una más pendejo Que tiene Pequitas Y lo amo Ya sé quién es Ah, ya Pequitas El colo de cebollita No Pero es colorado Pero es colorado Es colorado Es coloradito Sí ¿Flaquito? Muy flaquito Que también está en El que hizo Notting Hill Y que hacía del amigo No No tanto Pará Que también está en Los Miserables En Los Miserables Sí señor Bien Pablo Ah, hasta acá no vi ninguna Pero no me acuerdo el nombre Pará, pará Porque queremos jugar ahora Pará Javier Esperá ¿Te digo el nombre? No Del actor No, no, no ¿Alguien lo sabe por la cámara? Madre, amor, ¿lo sabés? No ¿El nombre del actor? No, no, no ¿Pero ves? Pará, pará Perdón Perdón Un segundo No me voy a parar Esperá El vestido es igual Lo ubico en los papeles Pero no tengo el nombre El vestido es igual O muy parecido a uno de la película Es que en realidad Está inspirada en la película La idea nada más Claro Está bien La estética La dirección de arte Pero miren Todos ellos saben Menos yo Sí Yo ya descubrí Yo no sé el nombre Pero sé el actor ¿Vos no sabés quién es Bebelo? Seguro ¿Vos Mariano no sabés quién es? No, lo ubico Pero no tengo el nombre ¿No sabés quién es? No ¿No sabés quién es? Lucho no sabés quién es Marieteles no sabés quién es Estamos en nada ¿Qué hacemos? Caro Infantino ¿Sabés quién es? Fabio ¿No sabés quién es? Bienvenida, Caro Gracias ¿Qué vas a hacer hoy? Biscochuelo fácil ¿Biscochuelo? Fácil ¿Así se llama? ¿O es fácil de hacer? Se llama 4-3-2-1 Mirá Me encantó Qué nombre, raro Biscochuelo regresivo ¿No sabés quién es? Es como una bomba Calito no sabés quién es Claro Nadie sabe quién es Javi No es fácil de adivinar Vos lo sabés Pero si hizo Hizo el perfume La teoría de todo Aunque te diga el nombre Animales fantásticos A ver Eddie Morfé No Era colorado Eddie Redmer Eddie Sierra Claro Es el nombre del actor Es el nombre del actor Si lo ves lo conoces Por el nombre por ahí Si lo ves lo conoces Ponemos una foto de Eddie Sierra Y pueden buscar Si no Digo el título de la peli Pueden buscar el trailer Y pueden verlo Porque obviamente Tiene que ver La película Con el videoclip La película es Está en una plataforma Muy conocida ¿Cuál es? La chica danesa La chica danesa La vi La chica danesa Es la película en cuestión ¿Está buena? ¿Te gustó? No ganó un Oscar la película Es muy atrapante la película Yo estoy viendo Yo estoy viendo Yo Yo Rabbit Me queda al final Hablando de peliculones ¿Qué la ves? ¿Tipo una serie? La ves por tramo Sí A veces me quedo dormida A la noche ¿Qué querés que haga? Me tomé una copa de vino Estaba viendo Yo Yo Rabbit Terminó y sigo viendo Una copa sola ¿Tomate? ¿Eh? ¿Una sola? Sí, el lunes Ah, está bien Hoy dos Bueno, y te inspiraste en eso Y la vamos a ver el 12 de junio Este viernes Este viernes Este viernes a las cero horas Se estrena la película y todo Y después lo celebro A las 10 de la noche Cantando en vivo por streaming Excelente Bueno Ya el sábado Cosa que tiene mucho que ver Porque en realidad decimos El estreno del video es así Es esa Es a las 10 de la noche Pero no Todo esto se estrena a las cero horas Pero el streaming A las 10 de la noche es otro tema Que es como una celebración Media extraña Que es hacer un concierto sin gente Pero tocando en vivo Con un pianista que está en su casa Es otro tema Guau ¿Cuántos cambios de ropa hay en el video? Porque ahí te vimos con un vestido Con uno o dos vestidos Es una transformación Una transformación Perfecto Una gana A diferencia de la chica danesa Porque no es un plagio de la película No, no, no Solamente tuvo un flayazo de esa película Y derivó en algo como mucho más Actual, contemporáneo El tipo que Se arranca el barbijo Y abre los ojos Desata toda una especie de Digamos fantasía Ancestral de los hombres De convertirnos en mujer Y no puedo contar el final Pero se va poniendo Más heavy al final Y termina con Bueno, como una circunstancia Que es lo más Actual de todo Que ya no tiene nada que ver Con la película De la chica danesa Es una foto del actor Yo, che Ah, sí Javi, te quiero preguntar El artista nunca para O no De pensar, de crear Porque siento que Dijiste que esto Era una canción Que la tenías hace un montón Y también la película Cuando la viste Se te vino, ¿no? Es como que Siento que no No relajas, ¿no? ¿Es así? ¿O hay algo que decís? Bueno, en algún momento Relajo con esto Mira, es un gran tema Es el artista que no relaja Se vuelve completamente loco El tipo que se obsesiona Con la obra Sí Al punto de no dormir Que por supuesto Hubo y un montón Terminaron súper locos De alguna manera Tenemos que Que parar Inventarnos una especie De terapia O una distracción O algo Para equilibrar un poco Porque es cierto Que hojas en blanco Son infinitas Podés vivir Escribiendo poesías Letras de canciones Relatos Lo que sea Y por supuesto Melodías armonías También Temáticas también Pero si no parás Un poco el bocho O sea Este es el troesma Perdón, mirá Es fachero fuerte Este es el Ahí está Es el que canta Y esa es la transformación Es la transformación De la chica ganesa Este es el chabón Muy fachero No lo conozco No lo vi jamás En mi vida Sí Reconocido A mí me gusta Cine Nacional Les aviso No, no lo vi No lo vi O sea Esa es la no relación Entre la fuente de inspiración Y la obra Dice el actor Muy fachero No, es una forma de Una chica muy linda Yo no soy muy fachero Y como mujer No, no Van a comprobar Dentro de tres días Que soy más fea Que pisar caca descalzo No, no, no Bueno, para vos Vamos a estar ahí Entonces Pero eso no importa Javito Te agradecemos mucho Te quiero pedir Para cerrar los temas Que te parezca La verdad que lo que vos Puedas y quieras Pero invitamos Arroba Javier Caramalo Ese es su Instagram Digo esto porque Primero el viernes Se va a lanzar Este nuevo proyecto Que estamos hablando Y a la noche El mismo viernes A las 22 horas Los invitamos A que vayan al Instagram De Javier Caramalo Y ahí va a ser en vivo Instagram Live No, no, no ¿No? La verdad Eso es otro tema Un poco delicado A ver Hice como 10 Instagram Live No Hice Facebook Transmisiones en vivo Hice una por YouTube Y me cansé De Por ahí Estaba cantando Me ponía Como alguna pista Una cosita Para sentirme más a gusto Y que la gente me diga Javier Suena muy feo Javier Ah bueno Esas cosas son una porquería Para hacer música Ok ¿Y dónde lo vas a hacer? Porquería total Te digo Lo único que se puede hacer Es cantar a capela ¿Pero el estímulo dónde va? Yo tenía muchas ganas De cantar en serio De cantar Sin público Pero cantar Y que la gente Lo pueda disfrutar Entonces Esta gente Que se llama Ticketoy Ticketoy Es como una tiquetera Pero también es una productora Como que se armaron Una plataforma Bueno Viene a tu casa Ah que bueno Ticketoy No hablemos del protocolo Pero No está bien No bueno Ticketoy 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 se llama Hacen toda una movida Y el resultado es increíble Es mucho más lindo Increíble Se escucha mejor Que en un recital Bueno listo Bienvenidos Entonces Ticketoy Viernes 22 horas De todos modos En el Instagram Ahí vamos a Javier va a direccionar A Ticketoy Para que ustedes vean Gracias Javi Nos despedimos Con música ¿Puede ser? Enorme Muchas gracias Muchas gracias Gracias Otro adelanto Puede ser Algo que Alguna vez saldrá Tal vez hay que esperar Que se termine la cuarentaín O tal vez salga antes Tengo fuego en la cabeza Sigo dando vueltas Como un trompo Para quitarme esta pena Quiero el consuelo De los locos Y ya me está pegando La ansiedad Me voy a seguir metiendo Quita penas Para olvidar Por esa boca Por esos ojos Estoy perdido No es Estoy todo roto Son siete vidas Las que tenía Y me las quitaste Y en un solo día de amor Quiero arrancarme este dolor Necesito un quita pena Quiero arrancarme este dolor Para sacarme esta condena Este sí necesitaba coros Porque acá estoy haciendo como Un coro y respondiéndome Y no me da el aire Quiero arrancarme este dolor Necesito un quita ¿Cómo digo? Quiero arrancarme este dolor No, no, pará 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 Se la hice directa Ni siquiera fuera indirecta Esta canción no necesita coros Tuvimos mal, pollo Tuvimos mal, ¿eh? Tuvimos mal Vamos de vuelta Vamos de vuelta Un, dos, tres Quiero arrancarme este dolor Necesito un quita pena ¿Cómo digo? Quiero arrancarme este dolor Para sacarme esta condena Quiero arrancarme este dolor Muy bien No ves que estoy todo roto Esperando que me vengas a arreglar A ver qué aprendí Quiero arrancarme este dolor Muy bien Necesito un quita pena Quiero arrancarme este dolor Fuerte Para sacarme esta condena Otra vez Quiero arrancarme este dolor No ves que estoy todo roto Esperando que me vengas a arreglar ¿La entendieron al final o no? Tenía que hacer un coro ¿Cómo dice? Quiero arrancarme este dolor Necesito un quita Y dicen Quiero arrancarme este dolor Para, para, cortalo, cortalo Vamos No estamos dejando No es tan en sincro No es tan en sincro Parece una transmisión de un concierto Con Instagram Live Esperá, Javi, te propongo algo Te propongo algo Perdón Sí, para esto sí, pero vos no Si hablamos los dos juntos ¿Vos querés hablar vos? Yo conmigo Quilombo que armés, Flavio ¿Vos vas a ir llamando de a uno? No Vamos a ir pasando de a uno A ver quién entra bien y quién entra mal No O sea Vamos a hacer una cosa Se termina el programa ahora, ¿no? No, no No se termina ahora No Entonces tiene que cantar desde sus asientos Me imagino Sí Sí No hace falta Porque cantar es cantar Bueno, perfecto Entonces, a ver Podés cantar haciendo la vertical Podés cantar donde está sentado Arrancamos en ronda Cantemos Hacemos Pablo, Cande, Javi, Magui, Pollo Vamos, chicos Arrancamos con Pablo Dale, a ver, ¿qué pasa? A ver Pablo A ver, yo te voy a ir Quiero arrancarme este dolor Necesito un quita pena ¡No, no, no! Pero es el teorema de Tales Pero, chicos Pero es una, otra Vamos a frenar ahí Arrancamos de vuelta conmigo No sabía que estaba armando tanto quilombo Que no decía nada Ya entendió Más o menos Dale Salió a correr, ¿eh? Salió a correr Ah, salió a correr, está cansada Vamos Va Un, dos, tres Quiero arrancarme este dolor Necesito un quita pena Quiero arrancarme este dolor Bien Para sacarme esta conder Y digo Quiero arrancarme este dolor Necesito un quita pena Quiero arrancarme este dolor Para sacarme esta conder ¡Uy, va! Quiero arrancarme este dolor Necesito un quita pena Quiero arrancarme este dolor Para sacarme esta cola Quiero arrancarme este dolor Ahora sí va queriendo Quiero arrancarme este dolor Para sacarme esta cola Quiero arrancarme este dolor Y no ves que estoy todo roto Esperando que me vengas a arreglar Fue un placer Una hemorragia de placer hermanos Hasta siempre Muchas gracias Ustedes son adorables Por favor que nos vaya sin firmar No, aquí tengo Por favor Javier por favor Qué quilombo que armaba Está muy bien Si hubiese sabido Te voy a invitar Perdón Flavio No estaba en los planes No, no Chicos, por favor Vengan por favor Porque quiero que sean parte De esto con el tratamiento social El momento histórico Y con esta firma La producción del programa Se compromete en regalarles A todos y cada uno Un viaje No, pará 258 clases de canto Excelente 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 No se hace falta Excelente Excelente Ahora, ahora, ahora Y que vos vuelvas Este, esto Y que vos vuelvas No, por favor Ok El que tiene esto sabe de vino ¿Listo? Sí El que tiene esto sabe de vino El que no No, no Bueno, donde quiera Javi Puedo decir, poner algo un poco más rockero Que lo que puso Obvio No, este es el muralista igual Este es el muralista Es el autor Es el autor Después de esto nos vamos al corte Después hacemos Aparte blanco Que quieras Es en silencio Por eso sí Está bien En silencio Está bien En silencio Inaugurando nuestro mural Sí No tengo ni idea No sé Ya no sé nada Es una Maggie es una community manager Sí, sí No, paro, paro ¿Lo vas de viaje? Listo Al bordo, ¿eh? ¿Cuánto hace que está el cuadro esperando? Y debe hacer un mes o un poquito menos Más o menos O mes Més o menos Guarda apoyo con lo que ponen sus invitados Venir fue Una hemorragia de placer, señores Excelente Javier Caramaro, señores Gracias Javier, gracias Un placer hermano Muchísimas gracias Bueno, un lujo que nos dimos Nos vamos al corte y a la vuelta Nos embebemos de placer Tomás Ya venimos, ya venimos Vale, ya venimos Venimos Volvimos Sí, estamos Estamos ATR Ah, que bien que bailás Que bien que bailás No, pará, pará Se la devolvió, ¿eh? Pero pará, pará Se la devolvió Pasaste por el bailando Se fue el bailando Pero pará ¿Qué te coge vos? No estás dejado Pero vos creías que eras piquín Para dónde Esta es la misma pelea En la discusión política No, ellos pueden Porque los anteriores robaron ¡Ninguno a los dos! Yo soy malo Vos sos malo Los dos somos malos Que vos seas malo Que decís que yo sea bueno No lo acepta Los chicos de polera Yo no soy malo No soy malo Para mí tiene que haber una encuesta Hagamos una encuesta En el Instagram Para mí hagamos una encuesta Sos sexy Sos sexy Y que la gente elija Pero me haces acordar A McLean en el exterminio Y se lo linda Podemos hacer una encuesta Hagamos una encuesta En Instagram ¿Qué te vas a hacer? Maggie va a hacer una encuesta En el Instagram A ver si baila bien ¿Dónde va la encuesta? Para mí que no A ver Bailame un poquito No, no, no Ponsone baila bien No bailas mal Dale Ponsone baila bien Ponsone baila bien Ponsone baila bien Que baile A ver ¿Puedes mostrar? Mirá Vamos a hacer una competencia Para que la gente de Instagram Decida ¿Qué baila mejor? ¿Sabés que no tiene Pablo? Linda cola Pablo puede tener Linda cola Él no tiene Linda cola ¿Quién arranca? Javi ¿Con qué? Poneme algo copado Poneme algo copado ¿Qué pide? ¿Quién sos? Un perreo Un perreo Tranqui Yo perreo sola Es él Pero me falta la coach Ahí está Malo malo Malísimo Malísimo Dale Dejá todo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero es buena actitud Estoy bien Estoy bien Estoy bien Está muy bien Paren 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 todo ¿Qué? Paren todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero usar el botón ¿Qué es eso? Si es nuevo Nunca lo vimos Contanos Este botón Cuando yo lo voy a activar Se activa en los 11 minutos Que nadie del otro lado Puede salir delante ¿Cómo es bien? ¿Cómo es bien? Ya lo expliqué No, de vuelta el público Se renueva ¿Qué le pasa, boludo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es? Esperá Entró en una fase lucid Este es el botón Yo lo aprieto Son 11 minutos Son 11 minutos Que del otro lado No podés cambiar de canal O sea, es una prueba La gente nos tiene que ver El mismo 11 minutos Sí, en estos 11 minutos Va a pasar cosas increíbles Cosas que no viste nunca En tu vida Ah, ah, ah Bonzoni va a bailar Bonzoni va a bailar ¿Lo vas a apretar ahora? Lo voy a apretar ahora Se va a escuchar un sonido Muy lindo Cuando lo apreté Sí Estén atentos Y empieza a correr el tiempo 11 minutos O sea, que te invitamos A que nos vean Y que nos escribas A con amigos así Eh, todo O sea, ¿qué estás viendo? Va a pasar de todo acá Y votá Y no cambies 3, 2, 1 ¡Bolo! 11 minutos ¡Eh, dale, pásale! ¡Vos, vos, vos! A ver si yo baila Baila, polera, Álvar ¿No baila? ¿Dónde va? Baila, polera, ponzones Hacer el mismo paso al final En espejo, en espejo Acá hay algo, eh El espejo, el espejo Bien Bien, chicos Me acararon ¿Qué haces? Está bien Sí Pero es que Javi hace algo con las manos que no va Es raro A ver vos A ver vos ¿Qué cosa? Baila Esa, esa que hiciste antes Malo, malo, malo Duro, duro, duro No, andate Duro, duro ¿Está bien? A ver, dale, dale, dale ¡Malo, malo, malo, malo! Pará, pará Pará ¿Sabés qué me das? Corté un segundo ¿Sabés qué me das? Te digo lo que me das, eh Insisto Me das Quisque que hay mucha gente Que le gusta la cumbia Como en mi caso Y gente que la escucha hace un año Y vas a un boliche Y te la pone y haces No, no le crees nada Eso siento Se hace el Ricky Martin Mostrale cómo se baila cumbia, por favor Mirá, mirá Bueno, rebailarina Baila, no ¡Vení, caro, vení, caro, por favor! Vení, caro, vení, caro Vení, caro, vení, caro Chequi, 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 chequi Chequi, chequi, chequi Chequi, chequi, chequi Arroba con amigos así ¿Qué es eso? Pablo, no sé qué está haciendo Pero bueno Con perreo ¿Qué hace, Pablo? De buena actitud ¿Qué hace, Pablo? Acá es como el gol del Diego Entra, caro, infantino Entra, caro, infantino Salí, Pablo Salí, Pablo Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo Pollo, pollo Pollo Con el pollo Ella la rompe Dale, pollo No sé, decía No sé bailar, decía Ahí está Bien Ok, 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 ok Bueno Está el botón Esperá, Jande No se puede ¿Cómo? ¿Cómo vamos todo? Nada ¿Se le escapó una lola? No 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 seas buto No, porque ahí salió En mi sosie No, bueno No salió nada, claro No salió nada Bueno, vamos a la cocina Vamos a la cocina Vamos a la cocina, dale No vuelvo, no Anda, Javi, que no venís nunca Dale, dale Javi se hace el Ricky Martin Es malo bailar Si fuese Ricky Martin Es duro Es duro, es duro Yo no entiendo cómo haces Cada día estás más radiante Es serio Entra ella y es como que Luz Ya pasaron tres minutos Quedan ocho Sí, esa música Esa es tu música Ocho minutos Menos de ocho minutos No cambies ¿Cómo andan bien? Fantástico Me agité un poco con el calor Tiene forma de corazón Ay, sí No es re tierno Es re tierno Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un discochuelo fácil 4-3-2-1 se llama Ok ¿Se arregla la misma técnica? ¿Son cuatro pasos? No, son las cantidades de los ingredientes Ah, cualquiera O sea que son cuatro ingredientes Ok Y mirá lo que sea En una licuadora o batidora O lo que tengas Para mí me pasa una licuadora Porque lo pones todo y pum Y se hace solo No tenés que estar batiendo Claro Cuatro son cuatro huevos Ajá Yo me mandé una macana Y traje tres Pero son cuatro Pero son cuatro Son cuatro Falta un huevo Bien Ay, gracias Yo estoy acá de Mi ayuda Anda Bien Cuatro huevos Bien Después Ah, tercero El tres Cuatro-3 Cuatro-3-2-1 Tres tazas de harina Tres tazas de harina Cuatro-0 Tazas de qué tamaño Más o menos ¿Vieron las de desayuno? Sí No las que son tipo tazita de té La de café potente La de café con leche Grande Está bien Tres tazas Exacto Caro, si no tengo Bueno, no traten de volcar como yo Caro, si no tengo licuadora Lo puedo hacer con una mixer Con lo que sea Obvio Yo en licuadora pensé más fácil Porque sé que casi todo el mundo tiene Si no, tenedor O sea, la gente yo siempre trato de dar Tenedor Gente con un bowl Ok Bien Tres, dos Dos tazas de azúcar Dos tazas de azúcar Del mismo tamaño las tazas Claro Sí, tratemos de usar siempre el mismo tamaño Porque si no va a ser un bolonqui tremendo Una gotita de acción de vainilla Si tenés No sé dónde está acá Chiquita Bien Ok Y me está faltando Una taza de leche Yo acá tengo más De una taza Sería el uno Claro Bien Ahí ponele Perfecto Así como está Re fácil De una A la licuadora Sí ¿Sabes qué es esta licuadora? Ahí va Ahí no Tapamos Tapá bien, tenela si querés Si no me muero si no salta Puede ser muy divertido igual Si no Dale porque este como que moverlo Ah, ok Porque si no al fondo no llega Va como de a poco Claro, chicos Tengan paciencia Ahí va, ahí va Igual, eh De abajo lo veo subir Está, está, está Tú puedes Tiene que convertirse en una cosa sólida, ¿no? Claro, tú se tenés que esperar Generalmente hay gente que lo mueve Pero yo sé que si lo muevo Se puede llegar toda a volcar Ok Pero bueno Y una vez que está ¿Qué pasaría? Una vez que está Porque vamos a dar un tiempito Vamos a precalentar el horno Medio más o menos Y yo en este caso les voy a mostrar ¿Vieron? Tiene manteca, harina Bueno, yo les traigo una idea más fácil A ver ¿Vieron el rocío vegetal? ¿Vieron el aerosol? Sí Amo El fritolín El fritolín Buenísimo ¿La ponemos en un molde cualquiera? Sí Esto es un bizcochuelo grande El que estamos haciendo Entonces Vamos a llenar bien Todo Aparte es más sano que ponerle manteca Sí, es más sano Eso Más sano que manteca Y además es un poco más barato Tal cual Y ríndeme Llenamos todo Todo, todo, todo Claro, para Prende el horno Prende el horno Con todo No, no, no Horno a medio Medio Entonces que esté calentito Lo sacamos tipo 10 minutitos antes Uy, hay como una sedicante Chicos, queda al menos de 5 minutos De los 11 minutos No cambien No, no, no Dale, dale, dale Miren Esto se bate Y una vez que lo tenés todo batido Perfecto Lo volcás Directo al horno Directo Y lo ponés Y cuando lo sacás Yo hice un forma de corazón, chiquito Ay, ay, ay Me parece re tierno No va conmigo Porque yo no me gusta el amor Pero ¿Cómo? ¿Cómo no? Es genial Sí Tipo, lo odio Ella no le Soy anti-amor ¿Nunca te enamoraste? De una vez Pero ¿Pero qué mal te hicieron? A ella le gusta el tachango Estás dolida No, no estoy dolida A serio Es como que estoy como en un momento muy narciso Che, ¿cómo te va con el tachango ahora? Pero no es que te va bien con el tachango Sí, es que a mí me gusta Va, no sé si me va bien ¿Cómo va el tachango? ¿Sí? Arroba caro punto infantil Y con ti ahí te vas Es un... ¿Pero nunca un me quiero quedar acá toda la vida? ¿No te pasó? Toda la vida No, menos mal Bueno, pero uno piensa Bueno, el momento Chilabanco No Estoy como un momento muy narciso Yo lo reconozco ¿Pero no sos mucho más feliz? ¿Re? ¿Re? Sí Estaba la misma que vos Y ahora me re enamoré Claro, eso, claro Y me pasó eso No digas esto porque te va a pasar todo lo contrario Sí, ¿no? Me va a pasar Sí, es la maldición del siglo Ponerme en el último lugar Pero mientras, disfruta Yo estoy gozando Y no te enamores Esa es la palabra Yo estoy gozando Amo Gozando Es así Bueno, pará Lo metemos en el horno ¿Cuánto tiempo? Son unos 20 minutillos más o menos 20 minutos Hasta que lo venga doradito Si te da miedo Ponés un palito Un cuchillito, lo que sea Y ves Se puede rellenar Si sale seco es porque está ¿No? ¿Se puede rellenar? Se puede rellenar Le pueden poner arriba Seca, cacao Lo que usted quiera Tiene que salir seco el cuchillo Claro Obviamente Siempre Yo lo probaría Pero me da cosa romperlo No, lo romperé Es tipo a la mitad Bien como Corazón rojo Como vos No al amor Está Al amor No al amor Si al tachango Mirá Vamos Ese graf Es muy bueno Es increíble esa frase A comerla Al amor Si al tachango Viste que como yo pruebo todo Al menos de 3 minutos ¿No quiere probar? No como harina Ah, está espectacular Pero no te da ningún gusto ¿Cómo es esa? ¿Ali? La Keto Desconsuelo Que llore Que llore Esa malvada Se ve bien Para ver Muy bueno Obviamente Caro, obviamente Que podemos recubrirlo Podemos ponerle en el medio Lo que queramos Dulce, leche Leche ¿Qué pasa? Tengo que bajarlo con algo Hay que bajarlo con algo Con unos mates No, está riquísimo De verdad Y no está súper dulce Le pones media taza de cacao Que pa' que el daño Que me causo Perfecto, me encantó ¿Te gustó? Me encantó Rico Gracias, Caro Están siempre atentos 2 minutos 20 segundos Acá estamos Chateando Acá estamos chateando ¿Con quién? Acá chateando ¿Qué? Gracias Estaba buludeando Yo dije acá estamos chateando Por lo menos soy sincero ¿Está mal? No, ¿con quién estás chateando? No, estaba viendo Que Jimena Barón subió Unas historias Justo de algo que hicimos En el programa de la mañana Estaba viendo ¿Con Daniel Osvaldo? ¿En serio? Sí, nada más Buena onda No, estaba viendo eso 2 minutos quedan Está con Osvaldo ¿Viste? Está con Osvaldo Haciendo la cuarenta Sí, pero me parece No le gustó lo que se dijo ¿Vos dijo? ¿Qué dijo? ¿Pero vos fuiste? No, yo nunca fui En tu panel ahí Medio bravo Yo digo En tu panel Medio bravo Filofobia Miedo al amor Que en realidad No es un miedo al amor Es un miedo al compromiso Ok Ah, me gustó Claro Filofóbica Miedo al compromiso Filofobia Yo sabés que tengo Filufobia Filufobia tengo yo A que venga Filufobia 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 No, de verdad Muchas veces pasa Cuando justamente Le rompieron el corazón O le pasó algo así Es como que Sí Claro Deprime cualquier sentimiento Vos le preguntás a muchas personas Y le decís ¿Qué preferís? Darlo todo O sea, enamorarte Y darlo todo Sabiendo que te pueden lastimar O Hacer lo que hace ella Que Tipo Cero compromiso Nada, no quiero nada ¿Cómo revertimos La filofobia? Y bueno Se puede trabajar Obviamente se trabaja Sí Sí, sí, sí Ni hablar Pero bueno ¿A quién no le rompieron el corazón? A todo el mundo le rompieron el corazón Sí Sí, tal cual No quiere decir Pasó con nadie Que no haya Alguna vez en la vida Hay gente fuerte Hay gente que queda Traumada en ese momento Y no quiere más Igual no es por una fortaleza No quiere decir que ella sea más débil Sino que bueno Cada uno Cada ser humano es diferente Y bueno Tiene que ver con un montón de cosas A ver Historias propias Su familia A ver Mariela es especialista En todo lo que tiene que ver con Con la educación sexual ¿Cierto? Digo esto porque ya fue el amor Vamos a hablar de sexo No, no Bueno, ahora El sexo puede ser con amor Ya fue el amor Es lo que estamos hablando También El sexo con amor Es hermoso No, no, no Digo ya fue el amor Digo A ver Tenemos un montón de cosas interesantes Para preguntarle Que me decías Maggio ¿Viene Mariela? Sí, bueno Le quiero preguntar un par de cosas Con Octavio No me andan No, al revés O me andan muy bien Y ¡Ah! ¡Torrata! Bien Perdón, perdón Dos Uno Chao, gracias Pasaronos 11 minutos La mañana Gracias Lo vemos Bueno Ah, no, sigue No, no, sigue Ah, ok, sigue Mariela, de verdad Estas preguntas generalizadas Pero me intrigan La gente está teniendo más o menos sexo en cuarentena La verdad, menos Bien, bien Adiero Coincido La verdad, menos Y no es para preocuparse O sea, es lógico que estemos estresados Estamos agotados Cansados Queremos salir O sea, estamos con la cabeza realmente Un montón de preocupaciones Económicas, sociales Qué sé yo De todo tipo Los nenes dando vueltas O sea, no es fácil Sí, está teniendo menos sexo Pero sí también Hay mucha gente que Viste que uno puede tomar la cuarentena Como algo positivo O como algo negativo Entonces La gente lo toma como algo positivo Está aprovechando este tiempo Para hacer otro tipo de cosas O sea, encontrarse Vos decís sexo Lo que pensás es penetración Claro Uno piensa sexo Yo soy más abierto Yo pienso en la autoexpertación También en conocerse Explotó la masturbación En todo el mundo Cuando arrancaron Buen graf La cuarentena Y de hecho Las plataformas El graf se va a grabar Explotó la masturbación Explotó la masturbación Las plataformas de pornografía Empezaron a liberar Las suscripciones Para que la gente pueda Sí, es verdad Sí, y está buenísimo Y está buenísimo Entonces Pero está bueno también Enseñar un poco A cómo tocarse Porque si seguimos imitando Los modelos De las películas porno Claro Vamos a seguir con el Metisaka forever Entonces Lo que hay que hacer Es empezar a Digamos Sensibilizarse Y conectar Con todos los sentidos Desde otro lugar ¿Cómo se hace eso, doctora? Y bueno Tomen una sesión Igual traje alguna No, bueno, bueno Pará, pará, pará Pará, pará No, está bien No, bueno Pero Les quiero saber Porque tal vez Soy hombre o mujer Y te he tirado en casa Y hoy, ¿cómo es? Mirá Podemos arrancar Podemos arrancar con uno Les voy a hacer Porque los vi muy danzantes Muy felices Así que Vamos a arrancar con uno Si les parece bien Que es un ejercicio Porque ya que estamos Con el gym Pará un poco, pará A poner 10 minutos de vuelta Porque arrancala Esto te va a gustar Hacé me caso Te va a gustar Te va a gustar Lo primero que tenemos que hacer Porque hay mucha gente Que no está conectada Con el sexo Entonces lo primero Que vamos a hacer Es desbloquear la pelvis Ok Ok Entonces Para eso Necesito que todos se paren Párense, chicos Vamos a desbloquear la pelvis Vamos a hacer algo televisivo ¿O no? Sí, televisivo Sí, distanciamiento Por favor Igual estamos bien Igual estamos bien Muy bien, Candela Está bien Un brazo Una de las pocas cosas Que aprendimos en la escuela Tenemos que desbloquear la pelvis Esto es para desbloquear la pelvis Para después estar más ATR Eso Muy bien Eso Muy bien Estás desbloqueadísima Vos la tenés Estás desbloqueada Cante desbloqueada Calidate Cante la tiene sin contraseña No está bailada Sin contraseña Se ve que Cante está desbloqueada Sí Sí Hacerle el dibujo ese Complicado Bueno ¿Vos estás desbloqueada? Sí Sí Para mí lo que bailamos Siempre estamos desbloqueados No, yo estoy desbloqueada Yo estoy desbloqueada Sí, está bueno Pero lo que van a hacer ahora Es poner su nombre Con la pelvis En cursiva Es re largo Bueno, chiquito ¿Puedo poner apodo? Voy, voy Bueno, vamos Dale, pero a ver ¿Pero empiezo yo? Sí A ver, dale, dale ¿Qué es eso? Bien la P No, no, no No, no No, no No, no Está haciendo las letras Está haciendo las letras Dale, dale Pará, pará ¿De qué se ríen? En chino No estás escribiendo en chino Dale con la B A ver Dale con la B Bien, ahí la B Ahí está buenísimo La L La L yo la hago al revés Arranco de abajo La de Lucho Y la O Cuánta sensualidad Y los orgallos Excelente Ya destrabó Ya destrabó Ok Vos ponés Yo no cale Cale Me descaderé Ah, vuelvo a ser Ah, es de paso corto Camina, camina ¿Sí? Ah, juega corto Juega chiquito Juega chiquito Juega cursiva Cursiva En mayúscula voy yo Cursiva es mejor Cursiva es mejor ¿Puedo poner pollo o joquillo? Esperá, guardá eso La P La P, boludo Puedes pollo No, pero arranquero abajo Ponte este juego No, no, no Podés mencionar No, mirá El palo de la P Y el cosito Pero no entendiste nada Yo mayúscula No es con el cuerpo Es con la pelvis Ah, claro Es con la pelvis, claro Ah, igual, igual Esa es la P Esa es la P Ok La O Muy bien, la O 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 Escuchate, ¿viste esa? Está manchada la letra ¿Viste la L? ¿Viste la L? Esa Mirá Tiene ahí, tiene un... ¿Qué es esa? Y voy con la otra O La O La O La O La O ¿Listo? Me gustó Bien pollo Bueno, qué difícil Maggie Maggie Eh... ¿Qué es eso? La M Nunca vi una M así Qué difícil la M Está alargando ¿Qué es la M? Maggie, mirá, Maggie Mirá, mirá, mirá La M ¿Qué es eso? Eso es una M Así, mayúscula Sí, así una M mayúscula No, yo la estoy haciendo Como más Minúscula Vos estás haciendo Un garabato A ver Ah, lo estás haciendo Chiquita La M Y G Y la U Y la I Excelente Con punto Le metió punto a la I A ver Pará No, está durísimo Sí La J Pará, pará Pará Desde acá para abajo O sea, esto no lo mueva Acordate de tirar el tronco Ahí Ahí va, ¿eh? Está re duro Ahí A Está más duro que yo Bien, la B Y la I Excelente Está más duro A ver, vos A ver, lo hacés Marie Ah, era I ¿Qué es eso? Claro, el de ella es como mucho mejor No entiendo qué está escribiendo Pero está ahí Marie Marie puso ¿No lo leíste? No, no lo leí Pero no en el lugar Yo me fui corriendo Y pero fue como cuando Pero bailaste el meñadito Pero ella sabe, chicos No, yo no Tú yo no lo leí ¿Sabés qué me gustaría? Que Pabrito haga eso No, no, no Y nosotros descubramos qué dice Excelente A ver, dale Pero qué Danos una pista De qué vas a hablar Qué vas a hacer No, eh Un color, un color Un color, dale No, re fácil ¿Qué vas a hacer? No, un color Algo es ¿Cuántas letras, querida? ¿Cuántas letras tienes? Acá la primera y ya sabemos ¿Cuántas letras? ¿Qué es eso, Pablo? Celeste Rojo 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 Miré este animal Miré este animal Miré este animal, eh ¿Qué es eso, Pablo? Gira Caballo Sí Lo re leo Lo re leo A ver si a Lucho Que está trabajando A ver si le sale Al productor Vení, vení Tu nombre ¿Qué vas a hacer si te sale tu nombre? Pero, ¿qué te cuesta? Perdón Te hago una pregunta Eh, ¿qué habla bajo Lucho? Epa ¿Qué pasa? No me gusta que la molesten Usted está laburando Y hay mucho cuchicheo Mucha risita No tiene micrófono ¿Qué pasa? Le estaba diciendo Que no tenía forma de corazones No, porque no lo comimos Lo rompimos Ah, la estaba barriando No, no ¿La barrió? Eso quiere decir que le gusta No, me estaba diciendo ¡Ah! ¡Sí! ¡Opa! Le gusta, le gusta, le gusta Dice que le respondías a chicos Cuando barriabas a alguien Lo que se pelea se vea mal Lo que se pelea se vea mal Estaba generando conversación Me dice un comentario Me dijo ¿Te gustó la forma? Le digo, no me di cuenta ¿A usted la está molestando, eh, Lucho? No, no, no Perfecto ¿Le parece atractivo, Lucho? ¿Le parece atractivo, Lucho? No, no, no ¿A usted le likeó alguna vez? No, no Pará, pará Pregunta, pregunta Tenemos una especialista ¿Nota tensión ahí? ¿Hay tensión sexual? ¿Hay tensión? Hay un poquito, sí ¡Opa! ¡Opa! Dale, Ru, dale, Ru Dale, Ru Dale, Ru Ojo, ojo ¿Podemos hacer algo o no? Sí, sí, sí ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene, chicos? No, va con eso a todos lados La cartera de una sexóloga Por favor, qué miedo Ah, bueno ¡Opa, Lala! En mi mochila no contra nada No, 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 no ¡Eh, sí, dale! ¡Pero, bludo! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Es una cara comercial! ¡Es televisivo! Tiene razón, tiene razón Pero hágalo, hágalo ¡Hágalo, Lucho! Bueno, mirá Te doy una chance Que le pongas vos El antifaz a ella Lucho, no seas infantil No se puede, no puede dar contacto Ahí Dale A ver, ¿qué hay que hacer con eso? No, no se puede, delendo Sí, un poco, sí Sí, le ponemos al cono Bueno, ponételo vos Está bien Ahí va No es barbijo, ¿eh? No es barbijo, pollo ¿Pero dónde va? ¿Arriba esto? En los ojos, va Sí, no, pero me tirás al conejel Porque lamentablemente viste Está todo muy sensible Gracias, gracias El improductor Alto chivar Alto chivar A ver El improductor no quiso Pero un tema dice ¿Te gusta Graf? No veo, boludo El improductor está afilado Dice el Graf, pollo ¿Qué hay que hacer? Vos quédate ahí Vos quédate ahí Ay, la puta Pero pará Pará No, no, esperá Tenés que adivinar quién es Pará un poco ¿Cómo adivinás que si es una pluma? ¿Cómo adivinás quién es? Eh, por la forma de... Ah, bueno, dale, dale Perfecto, dale Por cómo sacó de la pluma Eh, dale, dale ¿Así, John? Javi, no es porque lo escuché de lejos Es Cande ¿Arrigás Cande? Dijo Cande Ah, por eso Eso que hizo así Es Pablo Una chance más A ver, a ver Ya está Si va a seguir nombrando va a adivinar Claro, y sí Ahora ya está Ya perdiste 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 Es violento su nombre Es violento Es un hombre, ¿estás seguro? ¡Es Magui! Ay, perdón, Magui No sabía que eras tú No le ibas a sacar Es violento, es violento No, porque... Mirá, para, perdón Yo tengo que hacer una mención Mirá estos zapatos Hermosos Sado Me encanta Yo pensé que era un hombre Porque Magui me hizo Muy sexy Como la pajilla No, no, pero también te hizo acá Tienes tachas puntiagudas Bueno, pero la pluma Hay que pasarla para quitar Nos sentamos, puede ser Nos sentamos, puede ser Perdón, ¿eh? Mantengamos la quitar Me duele la cadera, te digo Me descadré mal ¿Pero y qué produce la pluma? No entiendo ¿Cómo? No, ¿sabés Cande? La pluma es que cae La pluma es que cae Hay un montón de cosas Que Cande pregunta Yo no sé si la sota o qué Pero te digo que para mí Le das una clase a Cande Y le cambia los días A ella y a Nico ¿Cómo que produce la pluma? Cande No sé, no tengo una pluma En mi casa Cuéntele, profesora Si vos pasás la pluma Así como la pasó ella No, porque da cosquillas A menos que estés jugando Con lo que se llama el tickling Que es justamente El juego con las cosquillas Pasala por la planta Reírse no calienta a nadie Y si no Bueno, no hay gente Que le calienta Hay amigos o amigas Que usan hielos Usan cubitos Para pasar por los colores Amigos, tenés aceititos También efecto calor A ver, ¿cómo es? La valijita está llena De cosas A ver, ¿qué es eso? Y esto es al revés que bielo Cera de vela también Dos, tres gotitas En cualquier parte del cuerpo Le da fricción O lo soplás Y levanta temperaturas Y después lo chupás ¿Y qué más? ¿Qué más tenés ahí? A ver, a ver ¿Qué más tenés ahí? Mi libro que no puede faltar Por supuesto Muéstrelo, muéstrelo No lo de hagas Si no más Muéstrelo Muéstrelo ¿Dónde? Ahí, entrele Chico al libro Qué bien Ah, de vos Sí, entrele con la lectura Ahí aprenden Ahí aprenden Sí, sí ¿Se lo podemos regalar a Cande? Ay, sí ¿Cómo no? Se lo va a leer Se lo va a leer ¿Qué es eso? Ah, ya sé Annal ¿Eh? ¿Cómo? Un montón ¿A dónde va eso? Un montón No, pará Yo sé qué es Pará, pará 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 Ya, desaprender el botón Esto va a las... ¡Pero pere, chingo! Tranquilo Está malo ¿Estú vi? Está malo lo que estoy diciendo Sí, puto Se fue al paso No le eché la verdad No, no es verdad En 50 sombras de Grey Yo lo vi Sí En la película Mala, la peli mala, ¿no, Javi? No, está bueno Bueno, bueno A ver, es para los distintos orificios Que tienen las personas No, no, es para uno solo Para la vagina de la mujer Exactamente Ah, cualquiera dijiste entonces No, cada uno la mete donde la quiera ¿O no? Ah, yo a Cande la veo En las historias que sube mucho Que hace ejercicio ¿No? Actividad física Bueno, esto lo podés usar Mientras haces ¿Qué? Actividad física ¿Cómo? ¿Entonces? Pero escuchá a la doctora Porque para Vos haces ejercicio Para fortalecer Las piernas Los glúteos ¿Qué más? Adominales Adominales Bueno, pero De la que te heidi Ni te acordás No Entonces Con las bolas chinas Lo que vamos a hacer Es fortalecer Todo lo que es El piso pélvico Y justamente Para que esté todo más Le puedo decir una cosa Que sé Al respecto Hay muchas mujeres embarazadas Que pos embarazo Terminan usando eso Justamente para lo que dice La doctora Y previo al embarazo También No es verdad ¿Es verdad? Sí Pero se usa siempre Para nosotros ahí Claro El tema es así Si vos haces los ejercicios De Kegel Que son esos ejercicios De contraer Y relajar la musculatura Exactamente No hace falta Que use las chinas Ya entendimos Yo cuando era chico Lo hacía Yo cuando era chico Lo hacía con la toalla Para fortalecer ¿Y? Sí Ah, nadie la hizo ¿No? En el vestuario Nadie se colgó la toalla ¿Qué? En el hombro Señor, son las ocho No, cará Pero sí No, no, no No me dejen solo ¡Ey, no! Nadie se colgó la toalla Jodiendo Nadie ¿Qué cosa? Nadie Pero yo tengo una pregunta Ya, boludo De la cualidad No, Pablo ¿Qué te vas a reír? Pero tiene toda la razón del mundo Obvio Porque hace fuerza El libro reproductivo ¿Qué te vas a reír? 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 Pero Mariela Los pijodemos La toalla chiquita La toalla Pregunte Mariano Pregunte Mariano No logro llegar a la imagen aparte Si una mujer hace gimnasia con eso ¿No corre el riesgo de excitarse demasiado E irse por las nubes? Bueno, tengo mujeres que me escriben Me dicen No me las quiero sacar Mariela Porque, a ver ¿Esto qué hace? Esto tiene un peso adentro Claro ¿Sí? Entonces te las colocás Como si fuera un tampón El hilito queda afuera Te ponés las calzas Y haces ejercicio Porque esto funciona Cuando estás en movimiento ¿Está bien? ¿Por qué tiene algo adentro? Eso, mirá Sí Lo raro ahora con Kale Es que ella hace ejercicio Todo el tiempo en las redes Ahora vamos a estar todos Pensando que tiene eso metido Yo te digo Que por favor no avise No diga nada Si está haciendo dos Uno Vas a asomar a el dolor, Kale Tranqui De cada oso de día Ahora sin hacer nada Porque Yo digo Que donde le vean la cara El feliz cumpleaños Cuando está Ahí Es eso Ahí está usando el ancho Ok, ok ¿Qué más tenemos Mariela? Paría a correr también Bueno Se seboca Kale Paría a correr también Mirá Magui No ¿Qué no? Son todos lindos Miren los colores No, de verdad Los colores están muy buenos Amigables Y aparte esto es silicón Hipoalergénica Eso para qué Es súper importante Esto sería un estimulador Con vibrador Todos tienen Y aparte Es canchero No vienen para ponerle pilas Este lo cargas USB Nah Parece una maquinita de afeitada Todo avanza ¿Qué tienen? ¿Cómo se limpian esas cosas? Agua y jabón Agua y jabón Sí, agua y jabón Antes de usarlo Y después de usarlo Si me decían las pilas Y se súper no Uy Ah, bueno La NASA Es eso Es un cohete Eso no sé qué Es un zapato Un zapato De ningún lado eso ¿Qué es eso? Este es el juguete Más vendido del mundo ¿Cómo, cómo? Más que el Boss Like Here Edición limitada Sí ¿Por qué es el más vendido del mundo? Porque este juguete Se llama succionador La Play 5, de verdad Succionador de clítoris ¿Cómo es eso? Esto succiona Sí Hace como una sopapa Javi hace Como Javi Franchella en la leche Franchella parece eso Es buenísimo La vaca Bueno, todo tiene aparte Un montón de vibraciones También es USB Entonces se usa mucho Para lo que es la autoestimulación Justamente ¿Pero eso a qué dólar está? ¿A qué dólar está? Y este, por ejemplo, está 7000 ¿Dólar bolsa? 7500 más o menos ¿Pesos? Pesos, pesos, pesos En mi web lo consiguen Ah Chará, chará Pará, pará Ahora vamos a ir con eso Tengo un consejo para la gente Qué bueno, ¿no? Porque hoy siendo viernes No, mentira No, es que día es Carre, marco Vos usás eso Vos no usás nada de eso ¿Y con qué te estimulás? Lo de la toalla lo hacía Lo de la toalla es que tenés Lo hacían todos No, porque es la toallita de mano Ah, te ves, se cae Si no tiene fuerza del motor, se cae Pero cuando sos adolescente en el vestuario tenés fuerza Yo nunca fui adolescente No, boludo, lo hacían todos Che, Atma presenta su boca eléctrico Topea con todo acá El mejor aliado para cocinar tus comidas De la manera más fácil y rápida Lo conectás, seleccionás la temperatura Y ya está Justamente lo que está Es listo para saltear Lo que vos quieras Tienes superficie de cocción antiadherente Y es muy fácil de limpiar Lo mejor que puede ser tuyo Por solo 4.129 pesos Aprovechá un 30% de descuento Y hasta 6 cuotas sin interés Ingresá al código ATMATIENDA30 En atma.com.ar Y disfrútalo en casa Atma, amás tu casa Mirá lo que tengo Son riquísimas El otro día teníamos la de queso Ahora cambiamos Son increíbles Son increíbles para la cuarentena Lo único que no cambió Fue que Espero todo el día Para que llegue el momento crispino Para disfrutar con el mate En el balcón Con la cervecita En el after home office Después de hacer gimnasia Con lo otro O simplemente Como picadita Mientras espero que esté lista la cena Chicos y grandes Se vuelven locos por crispino Unos riquísimos snacks de arroz Que no parecen de arroz Vienen de jamón Quesos y bulet y oliva Y los podés conseguir En los principales supermercados del país En el sector de productos libres de gluten En dietéticas Y en tiendas online PINI Es el delivery De las mejores roticerías Bodegones Y los restos más clásicos De tu barrio Que justamente estableció Comisión cero Para los restaurantes Garantizando el mejor precio Para los usuarios Quedate en casa Y pedí en PINI Mirá No estás cansado De comer siempre lo mismo Te faltaba PINI Delivery de bodegones Roticerías Y restos de barrio Bueno nos tenemos que ir Doctora ¿Cómo es su Instagram? ¿Y dónde podemos comprar todo esto? ¿Qué tenés ahí? No bueno Dados Preservativos Que nunca podés faltar No Y hay preservativos gratis Para que lo estén Esos son muy buenos Preservativos gratis Sí No tienen nada Porque hay gente Que me pregunta ahí Pero serán confiables Perdón Los dados Para jugar No Para ir jugando Y a ver que le sale Y ir a cien Aparte del cuerpo Arroba marietesler Como marielatesler Bueno ahí Súmense Y marielatesler.com.ar Excelente ¿Te preguntamos si respondés? Sí Obvio Está bueno ¿Cuándo volvés Javi? Dale Javi Bien No puedo creer Dos días seguidos No lo puedo creer No lo puedo creer No es verdad No es verdad Mirá que la gente pide Que pide baile de Javi Sí El baile de Javi es sensación Vamos a ver Cómo va la encuesta Ahora que Magui va a subir Obvio A ver ¿Y el que gane qué? ¿Quién bailaba mejor? El que gana Baila más No No basta bailar No no El que pierde Que mañana traiga una picada Para todos Para mí el que pierde Se tiene que poner La musculosa Y bailar Sí Como Van Damme Ridículo No no El que pierde Se pone la musculosa Y la pelotita Y que sea lo que Dios quiera La mierda Y listo Con la pelotita Bailando Contento Haciendo Contento Ojalá no nos estén mirando En este momento Sí, gracias Caro Muchas gracias Que estés bien Que estés bien, Caro Gracias ¿Por qué la quieren tanto, Caro? No digo que esté mal ¿Y por qué? No, no No, no Espérame No, no, no No, no No, no No, no No digo que esté mal Todo lo contrario Me encanta que te quieran Pero me llama la atención Que estas dos están reservadas Con vos Ay, la amo Es la vecina Porque es una mujer empoderada Te lo dije Ah, sí Mujer empoderada Totalmente Son todas vecinas de Caro La tiene muy clara Yo a la edad de ella Estaba llorando Por un pibe Un bobo Y ella me dice No, al amor La estoy gozando Como nunca Y vos por qué La quiero porque siento Que es guachita Y la quiero tener en mi lado Guachita Escuchame a vos Que estás con Valle de Chico ¡Vamos! Mirá lo que te perdiste Ya se viene Nico Quiato Tenemos Wi-Fi A toda la gente Que está mirando YouTube En este momento Sigan en el programa De Nico Quiato Sí Claro Son miles Canal Caseta Son miles Ahí lo de El amor Tenemos Wi-Fi Son un montón Son miles Sube así Pero bueno Son buenos Nosotros tenemos lo nuestro también Son buenos ¿Nos vamos? Bueno, practiquen el nombre Practiquen Sí Ah, pará Que viene Esperá ¿Tenemos Wi-Fi? Escribe claro Es largo ¿Tenemos Wi-Fi? Wi-Fi 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 La T Es rara la W Es rara la W Ah, Wi-Fi La I La I W El punto Excelente el punto La F La F Bien, ¿eh? Excelente, Pablo La I Punto ¡Eh! Chao, chao Excelente, excelente Chao, chao Chao Qué verdadero ¡Gracias!